Este es el ambiente en la comunidad La Granjita de San Salvador, en donde es evidente la reducción de los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, tras siete meses del cerco de seguridad, en el que inicialmente se desplegaron más de mil efectivos para combatir a las pandillas y reducir el cometimiento de delitos, que según la población, esos siguen a la baja y con ello ha incrementado la tranquilidad para quienes viven y trabajan en la zona. ¿Ha visto el cambio en esos siete meses? Sí, sí, bendito Dios. Mire, yo como la verdad de las cosas que... Yo nunca he tenido problemas en ningún lado, bendito mi Dios, porque como yo casi nunca salgo lejos, solo aquí los mantenemos, pero bendito Dios, la gente que uno platica con ella, dicen que en los lugares que ha estado feo, bendito Dios, y está mejor. Bien, porque fíjese que anteriormente no he mantenido a nadie aquí, verdad, pero yo tengo más de dos años de venir a trabajar aquí, pero siempre he estado, por lo menos aquí en la entrada, un poco tranquilo, pero hoy es mejor. ¿Se siente más seguro? Más seguro, hay más seguridad. El ambiente aquí en la colonia se siente más seguro, uno anda más tranquilo, los señores agentes vienen más tardecito a dar presencia policial, siempre hay presencia policial aquí en este lugar. Antes no tuvo problemas. Acuérdese que esta zona ha sido siempre de zona de venta de drogas y cosas aquí, hoy no, hoy es más seguro. ¿Ya no tiene temor? No, ya no. Paralelo a esa estrategia de seguridad, el 24 de diciembre del año pasado también se intervino la comunidad Tutunichapa, siempre en San Salvador, la cual era reconocida por la presencia de delincuentes y la comercialización de drogas. El 13 de diciembre, 8.500 soldados y 1.500 policías acercaron al municipio de Soyapango para buscar y detener a criminales. Además, se trabajó en la iluminación para que zonas oscuras no fueran escenarios de actos delictivos. Acciones contempladas en la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. Además, se implementó el régimen de excepción que se ha extendido por más de 16 meses y que ha dejado la captura de casi 72.000 personas perfiladas como pandilleros. Además, se ha incautado más de 3.000 armas de fuego, más de 6.2 toneladas de drogas, así como 3 millones de dólares, casi 5.000 vehículos y más de 17.400 celulares. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.